De la Federación de Bocha de la provincia de Córdoba, Luz Arguello, una de las premiadas de esta noche, junto a Ivana Peralta, subía, campeona argentina. ¿Qué significa para vos cerrar el año de esta manera, con grandes rendimientos, con premios, y en este caso, siendo una de las galardonadas aquí en la noche de gala? Bueno, la verdad que una alegría grande nuevamente haber logrado en esta oportunidad por quinta vez el campeonato argentino de bochas adaptadas para no vidente. La verdad que uno se lo propone, se esfuerza, y bueno, por suerte lo hemos logrado una vez más. Bueno, lo han logrado también con su guía, Ivana. ¿Cómo estás, Ivana? Felicitaciones a vos también por ser aquí parte del equipo junto a Luz. ¿Qué expectativas tienen para el año que viene de seguir consiguiendo los títulos y más quizás retos nuevos para ustedes? Y sí, bueno, nosotros tenemos acá en Argentina y nuestra perspectiva es acercarnos a los países limítrofes. Ese es nuestro objetivo. A ver si podemos lograrlo. Así que en eso estamos. Bueno, esperemos que así sea todos los éxitos. Entonces, felicitaciones nuevamente y muchas gracias. Muchas gracias a usted.